Ya llegamos a restaurantes Panamá, vamos a pedir lo mismo que el año pasado que fue unas crujiflautas, una pechuga de pollo tejana, una naranjada grande y un agua mineral grande. El año pasado gastamos 290 pesos, vamos a ver cuánto es este año. Como pueden ver los precios son prácticamente los mismos, el año pasado las crujiflautas costaban 92 pesos y este año 93, el año pasado la pechuga tejana costaba 128 y ahora 129, las naranjadas y el agua mineral costaban 35 pesos, ahora cuestan 36. Básicamente le subieron un peso a cada uno de sus productos, no es nada la verdad. Y la cuenta en esta ocasión fue de 402 pesos porque incluimos postre. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.